Oye papá, tú sabes que te quiero, pero van a la velocidad Tú me apropones y yo te escucho Tú me apropones y yo te escucho Tú me apropones y yo te escucho Chítalo chico, dale suave papucho Tú me apropones y yo te escucho Ay papá, no te me hagas el ducho Tú me apropones y yo te escucho Porque te digo que Soy una mujer felizmente casada Con respecto a mi matrimonio no me quejabas de nada Y eso quiero conquistar Con lindas flores, muchas caricias, versos de amor Todo era convención Pero mi tiempo a la fecha me siento muy preocupada Porque las versos de amor y las flores ya están marchitadas Todo es agresividad y pocas cosas te cuadran Y siempre me hablas con autoridad Por eso te diré Tú me apropones y yo te escucho Ay, tú me apropones y yo te escucho Tú me apropones y yo te escucho Y te repito, dale suave papucho Tú me apropones y yo te escucho Papá, no te me hagas el ducho Tú me apropones y yo te escucho Que no te estoy reclamando Por eso, porque mi mambo Mambo Que viene acabando Ahora te quiero sugerir Como me tienes que hablar a mí Escúchame Suavecito Suave papá Suavecito me gusta más Suavecito nene Dime suavecito Háblame suave Como tú lo hacías al principio Suavecito Suave Suavecito me gusta más Dime suavecito Llévame al cine, sácame a cenar Enamóame otra vez Suavecito Suavecito me gusta más Suave papi Dímelo suavecito Escríbeme beso Llévame a bailar Porque si no Oye Voy a determinar Dímelo suavecito Memor regálame flores Como al principio Papi Si tú sabes que te quiero Dímelo suavecito Porque si tú sabes que te quiero Y si no te guarda te vas Por mucho que yo te amando y tanto que te has brindando Yo no sé por qué razones es agresividad Si no te guarda te queda y si no te guarda te vas Pienso que no es mucho lo que yo pido Que seas bueno conmigo si no te cuadra Ese chiquito está medio equivocado No me cocina ni me hace los bandas Y si sigue con la agresividad Entonces papi recoge que te vas Te vas Caminando Te vas Te vas Te vas Te vas Si no te aportes a pie Te vas Te voy a castigar Te vas Te vas Mira por tu no quererme Te vas Por esa agresividad Te vas Por ser muy malo Talo conmigo Y por muchas cosas más Te vas Mejor déjame tranquila Te vas Que aquí no hay vuelta pa' atrás Te vas Ya me monté del atraso Te vas Ahora no voy a parar Te vas Muchachos Muchachos dale pa' allá Te vas Que yo no quiero piedra en mi camino Te vas Que yo contigo no quiero na' Y mira que se lo advertí Te vas Mira que se lo decía Te vas Que yo no soy mujer de esos Te vas